Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación El concepto como tal surge de Norteamérica, de varios autores, principalmente el editor de la revista Wired, que en algún momento escribió un libro que se llama La Tercera Revolución Industrial. Ahí se empezó a utilizar como el maker's movement, porque en Norteamérica principalmente ha, debido al bajo costo de muchas de las tecnologías, de controladores, de microcomputadores, de herramientas de fabricación, ha permitido que el ciudadano común y corriente empiece a armar y a construir sus propias cosas. Entonces eso nos lleva al punto de los makers, que es un creador, ya no es un consumidor de tecnología, sino que es un desarrollador de tecnología. Entonces, con máquinas como esta, una impresora 3D, yo necesito una pieza para adaptar, que la cocina se rompió, se me rompió la perilla de la cocina, yo puedo en una computadora rápidamente diseñarme una nueva perilla, imprimíla en 3D y le sustituyo la perilla a la cocina. Entonces ya no tengo que estar consumiendo los productos, ya los puedo renovar yo mismo, ya los puedo sustituir o los puedo modificar. Hay varios otros ingredientes del movimiento de los creadores que son relevantes. Uno es el código abierto, la open source y el hardware abierto. Hoy en día la impresión 3D es cosa común en el mundo. Estas impresoras valen mil dólares, hay impresoras que puedes conseguir hasta 200 dólares o te puedes fabricar una impresora 3D como entre 200 y 300 dólares. Entonces, ¿por qué sucedió? Porque era abierto. Porque cualquier persona con diferentes intereses podía construirse su propia impresora 3D sin tenerle que pedir permiso a nadie. Y se hace un negocio con el código abierto. O sea, esta gente, esta Flash Forge Creator es una empresa y está haciendo mucho dinero con estas impresoras. A pesar de que entras a la página web de ellos y puedes sacarle el esquema completo de la impresora. Yo me la podría fabricar aquí con las herramientas que yo tengo, yo no puedo fabricar esta impresora de acá. Pero ellos siguen haciendo negocio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se la va a armar. Pero la gente la puede modificar. Y cuando la modifican, ellos ven quién modificó. Y ellos se apropian de eso también. Una empresa pequeña, al abrir sus desarrollos, permite que sea el mundo entero el que le esté perfeccionando y modificando lo que estás desarrollando. Entonces, como un pequeño empresario es fabuloso. Porque entonces te permiten un desarrollo de la tecnología a una velocidad rapidísima y si uno la sabe aprovechar en el momento adecuado, uno va a estar en la punta del desarrollo tecnológico, a pesar de que es una empresa pequeña. Hay tres elementos fundamentales en la enseñanza. Una es la creatividad. El arte y la ciencia y la tecnología deberían estar mano a mano. Así como llevo cursos de matemática, debería llevar cursos de arte, porque la creatividad va a ser lo que después alimenta todo el proceso científico y de racionalización. Entonces, la creatividad tiene que estar muy presente en la educación. Segundo, la empatía. Nosotros vivimos en un contexto. No podemos vivir aislados de lo que está sucediendo en nuestro mundo local. Tenemos que conocer la necesidad de los problemas de nuestro entorno local. Y el tercero, la racionalidad. Si yo no racionalizo, las cosas que hago desaparecen. Por ejemplo, si yo hago un cuadro y yo no entiendo exactamente cómo ejecuté ese cuadro, cómo lo construí, cómo lo desarrollé, no lo voy a poder volver a hacer. Definitivamente es la respuesta para lograr el desarrollo de los makers a un nivel mucho más alto y para poder tener un impacto a nivel centroamericano, latinoamericano, es que esos makers que salen del colegio ya con cierta gana de ser inventores, terminen estudiando diseño o terminen estudiando carreras tecnológicas o carreras artísticas que logren entonces hacer unos cambios tan profundos por su forma de pensar y demás, hacer unos cambios tan profundos en el arte y en la ciencia, que entonces ya empiece a funcionar a nosotros mismos ser desarrolladores de nuestra propia tecnología. Tenemos que cambiar el paradigma y las estrategias de enseñanza de nuestras universidades y buscar un estudiante que sea desde la primera clase que toma en la universidad, que esté preparado a ser creativo y que esté preparado a desarrollar lo propio, a la vez que esté preparado para interactuar con grupos de personas y trabajar con grupos de trabajo. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación